Fue posible por dos cosas, porque Iker quiso y nos quisimos. Él quiso mucho, nos quisimos mucho. Tanto Iker como Porto hicieron un esfuerzo para poder venir. Y bueno, eso habla de la grandeza de Porto. Él acrecenta experiencia, personalidad, es un jugador campeón. Y que lógicamente nosotros estamos encantados de que esté en nuestro equipo. Y nos va a dar seguramente ese pozo y esa personalidad que el equipo necesita en momentos importantes y que él ha tenido. Está bien, está cómodo y en poco tiempo será uno más ya.